Cultural Sonata te invita al concierto de guitarra clásica con Emma Roche Intérprete canadiense amante de la música folclórica de Norte y Sudamérica, Europa y Asia Ven y disfruta este imperdible concierto este sábado 29 de octubre a las 8 de la noche en el Templo del Rosario de Lagos de Moreno Entrada libre Música